Bienvenidos, es un gusto estar aquí en nuestra cita de cada semana con un personaje y un tema de actualidad. Hoy vamos a conversar con Jaime Fajardo Landaeta, economista, consultor en Asuntos de Paz, constituyente de 1991 y uno de los negociadores del proceso de paz entre el Ejército Popular de Liberación y el Gobierno Nacional por allá también en los años 90 y 91. Lo hemos invitado a él a propósito de la reciente captura de alias Otoniel, porque fue un hombre que cuando estuvo militando allí en la guerrilla, me refiero a mi invitado, compartió con alias Otoniel y obviamente como una persona que está pendiente de todos estos temas de la paz y de todo lo que es el conflicto colombiano en general, pues creemos que es pertinente tenerlo aquí para que nos entregue sus conceptos. Señor Fajardo, es un gusto tenerlo, bienvenido a Telia Antioquia, bienvenido a Punto. Muchas gracias Hernán y un saludo a toda la gente que nos escucha. Acabo de decir que pues con esto de la captura de alias Otoniel se ha recordado que él estuvo militando en el EPL, en su época el tercer grupo guerrillero del país, después de las FARC y del M19, el EPL se desmoviliza también hace 30 años y él decide, como suele pasar en estos procesos de paz, estar en una disidencia, que no iba a estar entonces en el proceso y decide entonces seguir su camino delincuencial. ¿Qué podemos recordar de él en esas épocas? No, tanto Otoniel como la gente que estaba a su lado eran miembros del Estado Mayor del EPL en Urabá. Ellos se desmovilizaron, entregaron armas, estaba la gente nuestra, en Necoclí, el Pueblo Nuevo. Luego de eso estuvieron un periodo en proceso de reinserción, pero la verdad no aguantaron y se fueron directamente con los Castaños y luego con la Saucé y luego ya conformaron el Clan del Golfo. O sea, la trayectoria ha sido desde muy joven, tenía por hay que 20 años más o menos cuando estaba en el EPL, ahora lo cogen de 50 años y todo ese periodo estuvo realmente vinculado a una u otra actividad. Unas veces con la guerrilla en el EPL, otras veces fue con la autodefensa y los paramilitares y culmina pues con este problema de narcotráfico en el Clan del Golfo. Ha sido tradicional en los procesos de paz, mire lo que usted está contando, por ejemplo, en relación con Otoniel, lo que ha pasado también con las FARC y lo que ha pasado en el mundo ha sido tradicional, que hay gente que no está de acuerdo con los procesos y sencillamente arma disidencias. Esta es entonces una confirmación de que esto no es una cosa que haya sucedido exclusivamente con las FARC, sino que también en procesos anteriores había sucedido. Bueno, pero te insisten que esto fue después de culminar el proceso. Sí, claro, usted ya explicó, él firmó, pero definitivamente sí, después se va, eso quedó claro. No, claro, es que es muy difícil que un proceso de paz sea una vaina de convencimiento de toda la gente. Hay muchos elementos que empiezan a jugar ahí, presiones de lado y lado, tanto de los sectores que quedan armados como del mismo Estado y algunas angustias, porque gente que nació en la guerra y se creó ahí, pues no tendría, no tiene más opciones. ¿Cómo entra a jugar el narcotráfico en este tema de las disidencias en general en los procesos de paz? Pues para el periodo del 90-91 no fue tan fuerte, fue más después de como de la constituyente. Ya había, pues, presencia del narcotráfico en muchas acciones, sobre todo más ligado, pues al papel de Pablo Escobar, pero luego inciden otros actores que van cortando a alguna gente, que incluso viene de la guerrilla por la experiencia que tenía, o viene de otras desmovilizaciones. Y el narcotráfico, yo lo he dicho, llegó para quedarse. Esa es la realidad del narcotráfico. Y estamos hablando no solamente en procesos de paz, en la institucionalidad, en la iglesia, en las comunidades. Y hoy vemos que incluso cae un líder de estos, o caen varios líderes, y el narcotráfico continúa. 30 años después de ese proceso de paz, ¿usted sigue pensando que valió la pena o se ha arrepentido? No, no, al contrario, valió la pena. Pero sí con un criterio claro, que en ningún momento fue un problema de renunciar a algo. No fue porque cambiaron las condiciones. Se transformó el país y dimos paso a la Asamblea Constituyente, que fue el escenario en el cual se elaboró la Constitución, que llevamos 105 años con ella, y logramos pues un marco de derechos y libertades que siguen siendo vigentes, aún no se hayan desarrollado a plenitud. Y bueno, ahora tenemos el acuerdo de paz con la FARC, que se demoró 25 años más para reconocer que la Constitución del 91 era el centro de entrada para un nuevo proceso de paz. Usted deja el traje de fatiga y deja el fusil, y como parte de ese proceso va entonces a la Constituyente. Fue uno de los constituyentes que llevaron a redactar la carta política que hoy tenemos. Como también estamos hablando de ese aniversario, cuando estamos hablando de todos estos tiempos, ¿qué cree usted que es lo más importante de la Constitución que hoy tenemos y que se derivó de ese 1990-91? Bueno, primero fue el escenario propicio de mayor calado, el más conocido de reconciliación, de acuerdos. Allí estuvimos todas las vertientes que de una u otra forma representan la sociedad colombiana. Yo estuve en la Comisión Cuarta de Justicia, fui vicepresidente de la Comisión de Justicia, y el gran amigo mío fue Álvaro Gómez Hortado. Y hasta logramos sacar varias ponencias sobre articulados de la Constitución, él y yo. Y así pasó con toda la gente en la Constitución. O sea, estuvo el Partido Conservador, Liberal, Independiente, estuvo la guerrilla, en fin, la gente desmovilizada, los indígenas, los negros, las virtudes. O sea que realmente fue el escenario del siglo pasado más propenso a la reconciliación. Otro, como eso, no se ha presentado hasta ahora. Y generamos la nueva Constitución después de 105 años. O sea, la Constitución tiene toda la validez. El acuerdo de paz de la FARC cabe a partir de la Constitución del 91. Cualquier otro propósito que tenga el país cabe en la Constitución del 91. Falta es desarrollarla a plenitud, como lo planteamos, pero han existido algunos gobiernos que no han querido desarrollar la Constitución del 91. Regresemos al tema, Otoniel. ¿Cómo es posible que una persona lleve tantos años delinquiendo? Usted lo conoció por allá cuando tenía 19, 20 años, ya militando en el EPL. Obviamente la mentalidad de una persona de 20 no es la misma de una persona de 50. 30 años delinquiendo. ¿Cómo es posible que el Estado colombiano haya permitido? ¿Qué hay en el Estado colombiano, en nuestra sociedad, para que una persona pueda delinquir durante tanto tiempo y hacer tanto daño? Hernán, esa pregunta es fundamental. Porque no se ha entendido que en el conflicto armado hay unos problemas estructurales que no se subsanan únicamente con la desmobilización de una guerrilla. Hay unos problemas que están inscritos en la sociedad. Uno grande de ellos es el cambio estructural de las reglas de juego que las hizo la Constitución del 91. Pero está el problema agrario. El problema agrario fue el origen de muchos temas del conflicto. Imaginen, en 1957 hay un pacto entre los dos partidos políticos principales de Colombia, el liberal y el conservador, pero no se le volvió la tierra a los miles de campesinos y sus familias que dieron la vida por esa violencia. También pasó durante toda la época del 60, donde se quedaron todas las guerrillas. La AFAR, el ELN, el EPL y el M19 en 1970. Entonces, no hubo nunca un propósito de una reforma agraria. López Pumarajot trató de hacerla y se lo impidieron. Nada más perdió su segundo gobierno por eso. Pero ahí fuera de esos otros problemas de equidad social, hay problemas de estructuración del problema de la administración pública, hay problemas de falta de participación. Y otro hecho es que los gobiernos aquí han sido más repartijas. Usted ya sabe que dentro de esos años va a ir el hijo de tal presidente y así hemos venido. Entonces, no hay la garantía política de un gobierno representativo. Solamente la Constitución lo planteó, pero no ha vuelto a desarrollarla. No ha habido quien desarrolla a plenitud esos legados de la Constitución del 91. O sea, usted lo que dice, hay unas condiciones estructurales difíciles que permiten que se den casos como este. Claro. Pues imagínate, ¿qué más problemas que tiene Bolivia o Ecuador o Perú? ¿Y por qué no se consolían las guerrillas que se consolían en Colombia? Claro que hay problemas de tipo geográfico, pero son los problemas fundamentalmente estructurales. Mire las zonas en las cuales ha abandonado la AFAR o las zonas en las cuales está el conflicto hoy en Colombia. Mire, ¿verdad que son zonas donde la gente en muchos territorios no conoce el Estado? Conoce la guerrilla y conoce los paramilitares y conoce el narcotráfico, pero el Estado está, es muy débil a llenar. Además estaba cantado, o sea, en el mismo proceso con las FARC le habían dicho al gobierno de entonces, hay que copar esos territorios, hay que llenarlos cuando las FARC salgan y finalmente no pasó. Pero hay que coparlos institucionalmente. Por eso, con institucionalidad, claro, con estructura del Estado, con instituciones. No es la copa con fuerza militar. No, 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 es con soldados. Eso es una parte del problema, pero si usted no llega haciendo las ofertas que incluso han hecho en los grupos armados. Mire hoy, ¿cuál es el problema con el clan de Golfo? Es que ellos invierten en las comunidades. Ellos tienen proyectos en las comunidades. Las comunidades alrededor del narcotráfico derivan su sustento. ¿Qué va a hacer el Estado ahora con eso? Eso lo hemos dicho desde el año de 1990, lo dijimos, y sigue siendo así. O sea, ahí volvemos a lo mismo. O sea, aparte de que Alias Otoniel haya delinquido tanto durante 30 años, es eso. O sea, que tiene también una ascendencia en unas comunidades abandonadas, muy pobres, muchas de ellas en la miseria, y de alguna manera ellos se convierten en gobierno o en Estado, así sea pues ilegal. Y ahora tenemos el problema del narcotráfico. Yo creo que el narcotráfico en toda su cadena, no es solamente el problema de la coca, es la producción, la comercialización, el problema de los otros aspectos que se derivan de él, los cultivos ilícitos. Todo eso ha creado, el narcotráfico tiene mayores posibilidades de ofrecerle a estas comunidades unos aspectos para el desarrollo de su vida que el propio Estado. Entonces competir así es muy difícil, pero es que además, en cierta medida, hay una complacencia en las esferas del poder con que, pues bueno, que estén por allá, con tal que no nos cojan las grandes ciudades. Y hoy las grandes ciudades están llenas de microtráfico. Ahí llegamos entonces a la famosa euforia, cuando ocurre la captura de Otoniel, de algunos integrantes del gobierno nacional, inclusive de la policía o de las fuerzas militares que salieron a decir que con esto el Clan del Golfo quedaba desmantelado, que con esto chao, chao, con esta banda y cosas por el estilo. Bueno, a usted y a mí nos tocó la captura de Pablo Escobar. Y recuerde, pues, cuál es la euforia. Ha acabado el cartel de Medellín, el narcotráfico ya quedó eliminado. Y hoy el narcotráfico tiene más fuerza que en el momento en que murió Pablo Escobar. O sea, en la cúpula la acabaron. Pero ha sido así, eso ha seguido, ha sido permanente. Y más cuando hay fenómenos transnacionales. El acuerdo de paz con la FARC dice una cosa. Para combatir el narcotráfico hay que hacer una unión de países, sobre todo de países que son los que más compran la droga. En el caso de Estados Unidos. Ese punto del acuerdo no se ha realizado. ¿Por qué no se realiza? Porque como son transnacionales del narcotráfico, ahí está el sector financiero, ahí están las grandes empresas internacionales, ahí están los grandes monopolios. Entonces tratan de acabar la cadena del narcotráfico por el labón más débil, pero que no les vaya a tocar ciertos intereses. Hay que decirlo con claridad. Es que el narcotráfico es una competencia internacional que incluso está muy inscrito al modelo económico que tenemos. O sea, esto es un lagarto perdiendo la cola. Pierde la cola y vuelve a reproducir la cola. Por eso necesitamos ese evento internacional, para que nos cantemos las cosas como son, para que venga a Estados Unidos y diga, sí, vamos a controlar todo ese problema de demanda que hay del narcotráfico allá. Vamos a controlar los carteles de la distribución, porque no es solamente los carteles de la producción. Vamos a cambiar estos carteles de la comunicación y vamos a mandar a la cárcel a todos esos señores empresarios y todos esos señores que tienen el monopolio del narcotráfico. Jaime Fajardo Landaeta, consultor en temas de paz. Ya seguimos conversando con él. Esa misma euforia con el posicionamiento del narcotráfico, posible fin del Clan del Golfo, se lo escuchó al presidente equiparando a este golpe de la captura de Adela Sotoñiel con la muerte de Pablo Escobar. ¿Usted lo ve así? Son dos periodos totalmente diferentes. Dos periodos que hay que saberlos mirar con mucha cautela. Porque una cosa es la consolidación de un cartel como el Clan del Golfo en unos territorios vitales, estratégicos para la nación, incluso con unas relaciones internacionales, que no es solamente con otros carteles internacionales, es con gobiernos, con ditadores, es con otros países que tienen en sus manos el manejo del narcotráfico. Y el caso de Pablo Escobar, que es luego expandirse y generar condiciones fundamentalmente aquí en el país. Si hubiera relaciones internacionales, de esta manera no es lo mismo. Entonces, primero hay que entender eso. Segundo, los golpes han sido fuertes, porque han caído no solamente a Toniel, sino los cuatro que le seguían en el mando. Giovanni, Inglaterra, bueno, han caído los cuatro que siguen. O sea, que el que asumiría el mando sería el quinto o sexto. Eso tiene una incidencia en la organización. Y lo más seguro que va a haber un periodo o de reorganización o un periodo de disidencias grandes del Clan del Golfo, si no se maneja bien por parte del Estado. Hay que abrir la política de sometimiento a la justicia para muchos que quedan mirando qué deciden y el Estado tiene que hacerles una posibilidad. O también hay que entender que este fenómeno también implica llevar a las zonas, a los territorios, a las comunidades, todo el Estado y sus diferentes programas. En septiembre de 2017 se conoció un video de alias Otoniel planteando la posibilidad de someterse a la justicia junto con sus hombres. Y de ahí salió una ley que fue promulgada en julio de 2018 por el presidente Juan Manuel Santos en ese mismo sentido. Inclusive el presidente Santos había dicho que era cuestión de días simplemente para que eso se concretara porque hubo unos diálogos con abogados y todo de Otoniel. ¿Por qué cree que eso no llegó a nada? Por una razón. Ayer oímos al senador Iván Cepeda, que estuvo parte de los diálogos de Santos, que habló con los abogados de Otoniel. Pero entonces el problema es cuando se crean las expectativas por parte de un solo sector. Las expectativas se crearon principalmente por parte del gobierno Santos. Y uno de los dos bandos. Sí, uno de los dos bandos. De pronto se emocionó con el famoso video que acaba de decir. Exactamente, y que había firmado el acuerdo con las FARC y que estaba todo eso. En estas cosas hay que tener cierto cuidado porque cuando uno discute estos temas, ese sometimiento, así no sea diálogo de paz, sometimiento a la justicia, de todas maneras son dos partes. Una que se entrega al Estado, se somete, pero tiene unas reglas de juego. Y la otra que es el Estado, que debe garantizar todo lo que se dice en el acuerdo. El Estado tiene también un problema. Mire todo lo que han acordado con las FARC, pero siempre que el gobierno se refiere al acuerdo de paz con las FARC, ha pasado de negarlos, de decir que los iba a desmontar, a reconocerlos ahora más por presión internacional. Pero nunca se sienta con las FARC a decidir cómo está implementando el acuerdo de paz, que es la contraparte. Bien, entonces la extradición de alias Otoniel, ya el gobierno lo ha dicho, ya está erradicada la petición respectiva por parte de los Estados Unidos, y entonces ya empiezan a escucharse voces de víctimas de tantos delitos, pongamos un solo ejemplo, de tantos vejámenes sexuales que se le endilgan. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas y qué va a pasar con esos delitos? ¿A usted personalmente en ese campo cree que la extradición de Otoniel y la condena en Estados Unidos sirve también, digamos, a manera de condena frente a todo lo que pudo haber hecho en Colombia? No, a Estados Unidos no solamente le interesa que vaya a rendir cuentas sobre los problemas que han tenido con ellos, con los Estados Unidos, que es el problema del narcotráfico, la cantidad de drogas que ha enviado. A ellos no les interesa nada más. A la gente que han extraditado ha cumplido con Estados Unidos. Con Colombia están esperando a que vengan, pero resulta que ya vienen viejos o muertos. Entonces, es muy difícil. Lo que yo quiero decir es que aquí hay un manejo político en este momento. Duque tiene un problema serio en relaciones con los norteamericanos. Usted bien sabe, Biden, a este momento el presidente de Estados Unidos, no lo ha recibido. Aquí vino el secretario de Estado y armaron, pues, qué tremenda algarabía. Pero la realidad es que el presidente de Estados Unidos no ha recibido... La foto no existe. La foto no existe. Y eso tiene repercusiones enormes. Ellos saben por qué. Ellos saben por qué. La cosa fue concreta. El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajadora allá, hizo campaña para Trump. Y eso ya no lo pasan desde percibido. Entonces, han venido como tratando de arreglar las relaciones. Y claro, van a utilizar este caso de Otoniel para tratar de mejorar esas relaciones. Que los Estados Unidos vean que sí están favoreciendo sus intereses, pero van a olvidarse de todas estas víctimas que hay. Para mí es fundamental que se cumpla con esas 130 condenas o requisitos de la justicia colombiana en Colombia. Y luego eso se puede arreglar con Estados Unidos. Luego miraremos cómo o si en medio del cumplimiento de los acuerdos se envía o si más adelante se da un tiempo. O sea, la condena en Estados Unidos, y como usted me acaba de decir, sea por la cantidad de tiempo que sea, no es suficiente para paliar los efectos de todo lo que hizo. No, nunca. Y además tengamos en cuenta, si allá va a cumplir una condena, son 50 años. 50 que tiene, 100. 20 de vida que va a perdido por estar en la selva. Pero tremenda cuenta. Ahí está pues una cadena perfecta entonces. No, no, no. Eso no tiene ningún razonamiento en relación con el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, con todo lo que tiene que ver con el problema de las víctimas, que tanto se habla de ello, y con el acuerdo de paz. Pero eso no lo van a hacer. A ellos le interesa es que vaya, vaya el presidente de Estados Unidos, vea que esto es algo bueno para las relaciones. ¿Qué tanto hay un momento clave en este momento para seguir golpeando al Clan del Golfo? Porque claro, ahorita usted lo estaba mencionando, ¿quiénes podrían estar ahí de pronto personajes de cuarta o quinta línea, a partir de todos los que han caído sucesivamente? Ahora se habla entonces de Chiquitomalo, se habla de Xiopas, que podrían ser los que están ahí. ¿Qué tanto entonces hay un reto en este momento para el gobierno de seguir consolidando una acción contra este grupo y no dejarlo que vuelva a tomar la fuerza que ha tenido? Sí, lo que pasa es que ellos están considerando la fuerza principalmente en la zona de Urabá, Córdoba y algo del Chocó. Y eso pues se entiende por el hecho de que allí hay mucha gente de ellos también peleando en este momento. Pero recuerde que ellos tienen incidencia en 22 departamentos, eso no es solamente allá. Y que tienen incluso, uno de los problemas que yo analicé en su momento, y lo planteé en una de mis columnas, es que el problema del Clan del Golfo fue que volvió un paraguas para una cantidad de grupos, de grupos que no eran del Clan del Golfo, pero él los acogió con su, pues la forma de darle sombra. Y esos grupos se acogían al Clan del Golfo, pero mantenían sus propios intereses. Eso llegó un momento en que él los reventó, y eso tiene, ahora va a tener más problemas que nunca. Entonces, indudablemente esto implica desarrollar actividades en zonas muy estratégicas. El caso del Catatumbo, donde ya está entrando el Clan del Golfo, que antes no estaba. El caso del sur del país, la situación que se está planteando, por ejemplo, hacia el Chocó en la zona del Pacífico. Entonces, son todas áreas que deben de copar. Lo que pasa es que el Ejército en este momento, tener la capacidad de copar todos esos territorios no es posible. Eso necesitaría desplegar mucha más tropa y muchas acciones conjuntas de las diferentes Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que en este momento hay que ser muy integrales, muy cautelosos, continuar porque no puede salir de allá inmediatamente. Todos los hombres que tienen que buscar que realmente se logre desterrar de allí al Clan del Golfo. Pero viene el otro problema, es qué hacer con los demás territorios. No, igual usted lo dijo, puede que acaben con el Clan, pero el narcotráfico está ahí. O sea, terminará entonces siendo un monstruo de mil cabezas que le mocha una, pero por otro lado. Y que queda gente que no directamente es de la estructura del Clan del Golfo, que eran los empresarios del narcotráfico. Claro, claro. ¿A usted le gusta la psicología? Hombre, cuando no me vuelvo loco. Pero lo voy a poner de psicólogo. ¿Qué hay en la mente de una persona como alias Otoniel, como el mismo Pablo Escobar, para acumular tanto poder y tanto dinero cuando finalmente terminan cayendo como caen, arrinconados, sin poder disfrutar de ese dinero? O sea, con todo lo que eso significa. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que a veces sí hay, como sucede en el Estado, también sucede en este tipo de organizaciones. Entonces la gente se va subiendo en el poder. El problema de la diferencia es que es la ilegalidad, o sea, que son otras reglas de juego que se dan, y que tienen que ver mucho con la conspiración, con el manejo de todos estos temas. Entonces se va dando, no sé, deja de lado, de que hay momentos en que tiene gente muy fiel, pero también hay momentos en que tiene gente que quiere ser mejor que ellos. Y ven que hay obstáculos en el camino para ascender o para tener poder. También se vuelve irreversible. Claro. O sea, llega un momento en que ya no hay forma de devolverse. Claro. O sea, ya estás tan metido que... No, y que él puede estar en determinadas zonas, ser el dirigente, ser el acatado, todo eso, pero hay zonas distantes donde también tiene su presencia, o tiene unos grupos que trabajan con él, que van diciendo, no, ya es hora de zafarnos de esto, ya es hora de crear lo nuestro. Además, hay tentaciones, tentaciones de otros sectores de narcotráfico, tentaciones de otros sectores ilegales, de transnacionales del narcotráfico, y tentaciones del propio Estado. ¿Es un respiro este golpe para el presidente Duque en vista de todo lo que le ha pasado en estos más de tres años de gobierno? Lo necesitaba, lo necesitaba. Duque sin esto, mejor dicho, era un año fatal para él. Lo que pasa es que es un respiro, pero no ha logrado salir del fondo del agua. O sea, si no coge más otro tipo de iniciativas, de pronto nos puede ahogar este presidente. El problema de Duque es que es un presidente que llega con un nivel muy bajo en su último año. Y fuera de eso, que no le está prestando atención a los problemas fundamentales. Mira, el problema de asesinato de líderes, mira, este es un problema que tiene que ver con todo este crecimiento de otros grupos ilegales. Mira, el problema de la pobreza, del desempleo. Hablan de reactivación, pero entonces, ¿quién se está beneficiando de eso? La reactivación sí está dando, pero ¿quién se beneficia cuando la gente cada vez tiene más problemas de desempleo, tiene más problemas de carencia de aspectos natales? Y mira el crecimiento del problema de los alimentos. Y son temas que parece como que no lo tocan al presidente. El presidente como que no le interesan los temas, no los toca, o da unas órdenes y nadie las cumple. O sea, ¿a usted no le tiene fe para lo que le falta de aquí a agosto de 2022? Hombre, no le tengo fe a Cristo, que yo tan bueno, hombre, vamos a tener fe. ¿A cuál Cristo? ¿A Juan Fernando? No, no, con Fernando ya no. Ese era un amigo mío, pero ya estamos en otra órdenes. Ay, me quedan 30 segundos para hacerle una pregunta sobre un tema aparte, pero que no lo quiero dejar ir sin eso. ¿Cómo ve la situación de Medellín en este momento con todas las peleas casadas con el alcalde y con tanta opinión y tanto corre, ve y dile y tanto verle para acá y tanto cruce de cosas? No, sí, es una recomendación al alcalde. Yo, el alcalde, lo ha apoyado y he tenido, no he tenido, pues, una cercanía con él, pero sí, hombre, uno no puede abrir tantos frentes de batalla y uno tiene que ser muy cuidadoso en ciertas cosas donde necesariamente necesita unos aliados. Aquí tiene desde entrada un enemigo que está, es por bajarlo. No han logrado eso, pero siguen insistiendo y van a tratar de que su gobernabilidad llegue al mínimo, porque mientras menos gobernabilidad tenga el alcalde, más posibilidad tienen ellos o de llegar o de enviar un aliado. Y él está abriendo muchos frentes de batalla a la vez. Esto no se puede seguir así, menos en este periodo. Y además de eso hay que concertar, hay que llegar a acuerdos, hay que tener buenas relaciones con alguna gente que uno puede tener diferencias, pero que puede aclarante. Con eso de Hirituango hay que saberlo manejar con mucho cuidado. La gente está esperando producción de energía para el próximo año. Si eso no se da, va a ser muy mal para el gobierno. Muy bien, llegamos al final de este diálogo tan entretenido y tan productivo. Jaime Fajardo ha sido muy amable por estar por aquí. Me parece que usted me pregunta tanto que no me da casi tiempo. No, no, tuvo suficiente tiempo. Muchas gracias. Entonces, Jaime Fajardo Landaeta, consultor en temas de paz. La próxima semana estaremos aquí con otro invitado y otro tema de actualidad. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.